Por mil caminos yo busqué felicidad, nada más solamente pude hallar que para mí no había ya más alguien que diera a mi alma paz Busqué a la gente pero fracasé y hasta el final desprecio recibí No bastaba de asumir y en cada paso me quedé sin fe Y oí de decir que alguien me amó, que Dios subirá, su sangre derramó Jesús, te amas de verdad, abre tu corazón, el mismo no serás Y vi mi realidad, ya no soy igual, así de nuevo me dio libertad Y vi mi realidad, ya no soy igual, así de nuevo me dio libertad Música Música La vida que ahora llevo es diferente, estoy en luz confiado plenamente Hoy tengo paz que el mundo no me da, gracias al Cristo camino en la verdad Hoy tengo en quien confiar y ser amado Pues tengo la salvación que Jesucristo me ha dado Música Pues nadie como él sufrió tanto por mí, hoy quiero yo cantar así Música Pues nadie como él sufrió tanto por mí, hoy quiero yo cantar así Música Y Salvador, contigo estar es mi alegría Música Pues en tu cruz yo encontré la vida mía Música Música Por mil caminos yo busqué felicidad Música Música